En este vídeo vamos a aprender cómo instalar un servidor OpenSSH en un servidor Ubuntu. Además de esto, luego veremos cómo nos podemos conectar desde un cliente a este servidor. Vamos a utilizar un Ubuntu Server 18043 con el instalador de Debian y lo que sí que tenemos que tener muy presente es que si queremos conectarnos, por ejemplo, desde una máquina real, tendríamos que poner el adaptador de la máquina virtual en modo adaptador puente. Vamos a acceder a la máquina virtual. Nos validamos con un usuario administrador. Antes de instalar cualquier paquete, conviene actualizar la lista de paquetes disponibles en nuestros repositorios. Para ello vamos a teclear el comando sudo apt o apt-get update con el modificador "-y", para que no nos pida confirmación. Introducimos nuestra contraseña y vemos cómo se actualizan las listas. Además de la actualización de la lista de paquetes, otra cosa que podemos hacer antes de comenzar a instalar un paquete o un programa nuevo sería actualizar el sistema. Como sabéis, yo siempre os digo que lo mejor sería tenerlo actualizado. Para hacer la actualización del sistema, lo que vamos a hacer es ejecutar el comando sudo apt o apt-get upgrade, también con el modificador "-y". Como veis, ya tenía el sistema actualizado desde hace poco. Una vez ya tenemos todo esto, pues ya podemos realizar lo que sería la instalación del paquete del servidor OpenSSH. Para ello vamos a instalarlo utilizando el comando sudo apt o apt-get install y el nombre del paquete, que en este caso será OpenSSH-server. Vemos que se está instalando. En el caso que ya lo tuviésemos instalado, nos aparecería un mensaje diciéndonos que ya está en su versión más reciente. Ya lo tenemos instalado. Ahora lo que podemos hacer es comprobar si ya estamos escuchando por el puerto 22. Para ello utilizaríamos el comando sudo netstat menos l de los puertos de escucha, de listen, tcp. Sabemos que es un puerto tcp. Si quisiéramos también los udp le podremos poner la u. Y le podremos poner también, por ejemplo, el modificador p para que nos diga qué proceso está escuchando en cada puerto. Y es por esto por lo que necesitamos el comando sudo delante de netstat. Si no quisiéramos poner el modificador p para saber los procesos, no haría falta el sudo. Lo lanzamos y vemos que la segunda y la tercera de las líneas hacen referencia al puerto SSH. Y al final de la línea, en la columna del nombre de programa, nos aparece el demonio SSH. Si quisiéramos que en vez de la traducción del puerto nos saliese el nombre del puerto, pues le podríamos poner el modificador N. Y vemos que ahora en vez de SSH nos muestra el puerto 22. Una vez ya lo tenemos instalado, podemos averiguar la IP de nuestro servidor. La IP es 192.168.0.200, que la configuramos de forma estática hace un par de vídeos. Una vez ya tenemos instalado el servidor SSH en nuestro servidor Ubuntu, lo que vamos a hacer es una prueba de conexión remota. En este caso vamos a utilizar un terminal de mi máquina real. Tenemos aquí el terminal. Vamos a acceder mediante el comando SSH, que es el cliente SSH. Introducimos el nombre de usuario, arroba y la dirección IP de la máquina. Como es la primera vez que nos conectamos o que intentamos conectarnos, nos dice que la autenticidad de este host no puede ser establecida. Sabéis que una de las ventajas que tiene el SSH frente al telnet es que no solo se valida al cliente frente al servidor, sino el servidor también se valida frente al cliente. Entonces nos dice que la fingerprint del servidor es la que se nos muestra aquí y si estamos seguros de que queremos continuar. En este caso nosotros somos los administradores, acabamos de instalar el SSH en este servidor. No tenemos ninguna duda de que el servidor al que nos queremos conectar es el que realmente nos está contestando. Tecleamos yes, controla las letras, sino no nos va a dejar. Nos comenta que ya ha añadido permanentemente esta dirección IP a la lista de hosts bien conocidos. Y ya nos pide la contraseña del usuario admin01. Introducimos la contraseña y vemos que ya estamos conectados a nuestro servidor. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.